Ayer justo he visto a mi cuñada sano, comprando su pan y todo, sano, no enfermo en nada. Aproximadamente a qué hora habría sido el hecho. Eso sí, no sé, porque yo a las 5 de la mañana que he ido a mi chaco, de la mañana he visto a mi cuñada. Comprando su pan. El cuerpo se encontró en horas de la noche ayer mismo, ¿no? No, sí. Por su hijo, ¿no? Por su hijo, por su hija, sí. Bueno, ¿qué llamaban a ser las autoridades? Porque en muchos lugares tienen perros así, pico, rojo, guayle, no le ponen bozal y cualquier niño también puede atacar. Claro, sí. ¿No? Sí. Bien, gracias mamita, muchas gracias. Bueno, entonces, ese es el sentir de los vecinos en estos instantes, donde se viene pues ya velando el cuerpo de la señora Inés Aguirre, la cual, pues, ha sido atacada salvajemente por lo que es este tipo de animales. Y nosotros como familias pedimos justicia, pues, porque es un vecino que tiene sus perros, ya primero le han, también le han denunciado varias veces. ¿A la policía? Sí, tiene bastantes denuncias y esas denuncias están deudadas. Entonces él era consciente que su perro se atacaba a cualquiera y podía quitarle la vida. Sí, y eso debería haberle pagado una suma, una cantidad y han quedado definidas a tiempo. Entonces, ahora nuevamente, cada vez se lo ha comido también sus animales. ¿Son varias las personas que han sido mordidas por estos animales? Sí, parece que sí. Ahorita estoy escuchando del uno, del otro. ¿Cómo se llama el propietario de los animales? No lo sé, sino yo... ¿Eres agricultor también? ¿Es agricultor también de acá? Vecino, justamente con sus plantaciones. Ahora estos animalitos no tenía... Bueno, siguen aquí los vecinos muy consternados con lo que ha sucedido. Buenas tardes. Cuando lo acompañamos en su dolor, imaginamos lo que vienen sintiendo a esta hora. ¿Cómo recuerda a la mamita Inés? Ay, tenemos un recuerdo muy hermoso con ella. ¿Trabajadora? Trabajadora. Siempre amante a sus plantas, a sus frutales. Que no quería salir de la chacra que tenía. Amaba de nación a la chiquita. Amaba mucho sus plantas. ¿Usted qué viene a ser de la mamita Inés? Soy su hija mayor. ¿Su hija mayor? Sí. Bueno, le acompañamos en su dolor. Ahora, la preocupación es esta. ¿Estos perros ya tenían antecedentes de haber atacado a otras personas? Sí, que hace dos, tres años atrás había acabado toditos los animales de mi madre. Posimos una denuncia en Radio Santa Rosa que la vi. Y fueron a recogerle todos los animales que habían matado. Pero ahí quedó todo después. No sé cómo se quedó a entregar los animales. Pero no hizo nada. ¿Ustedes piden justicia? Nosotros lo que pedimos es justicia. Yo le pongo justicia. ¿Por qué este señor sabía comer a sus canes y que no le ponga gozal? Implica pues una irresponsabilidad, ¿no? No solo lo que ha sido que mi madre, sino que ha sido muchas personas que ha mordido. Acaba de morder acá también al vecino. Sí, el vecino al otro lado. Lo ha mordido. ¿Y ha presentado denuncias, sabe? De la posta. Solo la posta creo que lo ha atendido. Ahí, o sea, pero la posta registra que lo ha atendido por mordedura de perro. O sea, ahí está ahí una prueba. Debe haber. ¿No? Por ejemplo, el otro señor también que hubiera mordido a su sobrina, también. Pero no sé si habrán puesto denuncias, pero también se le salvó a ella.